Cómo me presentaría, un diseñador muy contento de haber hecho la apertura de este BAF y ahora estamos acá con estos osos divinos que estaban de escenografía y nada, súper contento y emocionado. ¿Qué significan estos osos maravillosos? No, bueno, tenía que ver con Animal, que es mi colección, que tiene mucho de osos, de plumas, sobre todo las estampas, aunque la línea es un poquitito más rockera, las estampas sí tenían que ver con este bosque de animales y también hay como unas frutillas, hay como una mezcla, pero la verdad que estos osos me dieron mucha y me están dando mucha alegría. La colección lo que quise es marcar esto de mezclar muchas prendas, las estampas o el total look de estampa con estampa con estampa, digamos, remera, suéter y pollera en la misma estampa, algo que se viene generando hace un par de temporadas y que ahora yo creo que tomó su punto más álgido. Y después, no, esto de desestructurar un poco el invierno, que siempre es tan monocromático y tan aburrido, hacer algo con más onda, un poquito más divertido y jugar un poco más. Me parece que la moda nos da esa herramienta de poder jugar y divertirnos. ¡Gracias! 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 La música para mí es muy importante, es muy importante porque dice mucho de lo que querés mostrar. Aparte tengo a Lucas Fernández, que es mi hijo, que es músico, así que vivo, rodeado de música. Y me parece que es una manera de expresarme y de que la gente termine de cerrar un concepto. Así que sí, la elegimos y fue ahí difícil encontrarla, porque a uno le pone muchas expectativas. ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¿Por qué elegí a Tini para vestirla y para hacer el cierre, sobre todo este desfile que para mí era muy importante? Porque quiero alguien, no sé, algo nuevo, algo diferente y la verdad que cuando vi y dije Tini, esto es, me dije acá está. Y no me equivoqué. Y bueno, fui muy criticado también en Martín Fierro. Y la verdad que siento que a veces corro muchos riesgos, pero que esos riesgos me hacen crecer y hacen que mi marca y yo saquemos prejuicios, porque somos una sociedad, me incluyo, muy prejuiciosa. Y hoy estar acá de esta manera, la verdad que nada, lo disfruto. ¿Qué le diría a la gente joven que me sigue? Que nada, que todo esto es esfuerzo, es trabajo y es hecho con mucho amor. Y me parece que las cosas cuando se hacen con trabajo y con amor, llegan a lugares insólitos. Así que nada, para todos un beso grande, gracias por apoyarme. Y bueno, seguiremos construyendo juntos, que eso es lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!